Pues gracias Víctor, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias de verdad por asistir esta tarde. Para nosotros es un día de los felices, felices, felices. Gracias a Dios se repiten asiduamente, pero este ha sido, como decía Víctor, un viaje muy, muy especial. Es un viaje que comenzó hace cinco años, cuando hablando con el seleccionador y con la dirección deportiva decidimos empezar un camino que tenía que llevarnos al futuro. Por ejemplo, quisimos en el mejor sentido exprimir a los grandes, las grandes leyendas que, bueno, por edad, no precisamente por compromiso, pero por edad no nos dañan con nosotros, para preparar que llegara este momento. Pero en cuanto al viaje más corto, desde el 1 de agosto, hace apenas 50 días, nos hemos encontrado con todo tipo de dificultades desde la hora de componer la lista, por una plaga de lesiones totalmente inhabitual en nuestro caso. Y, bueno, pues hubo que rehacerse, hubo que recomponerse y hubo que ser muy sinceros con vosotros, a través de vosotros, con los aficionados, intentando hablar de las expectativas reales. Si bien es cierto que dentro del equipo siempre se buscó la máxima ambición, pero sabiendo que las circunstancias eran muy, muy complicadas. Hemos visto un equipo crecer, hemos visto a jugadores individualmente y como conjunto ir mejorando desde el primer partido en Atenas, donde sufrimos mucho, una derrota que nos ayudó. Pero también preparamos la gira contra equipos de rivales de máxima exigencia, como fueron Lituania y Grecia, precisamente para que esos chicos que no habían debutado nunca en una competición como un Eurobasket pudieran ir entendiendo desde el primer momento lo difícil que era y la dificultad física, la dificultad de concentración que había que tener para poder llegar a competir. Bueno, pues poquito a poco, sin marcarnos meta más allá del siguiente partido, lo dice uno del Atleti, hemos conseguido llegar a un punto que no sé si nuestros mejores sueños lo hubiéramos imaginado, pero era difícil de creer. Pero que haya sido difícil de creer no le resta, sino que le da un más mérito. Creo que el equipo que se ha conformado en esta concentración, en este campeonato, sin menospreciar a nadie, por favor, y con el máximo respeto a otros grandes equipos y otras grandes leyendas del deporte español, creo que ha sido la mayor gesta deportiva. Lo digo por dos motivos. Uno, como digo, nos ha pillado en una época de transición y con muchísimas dificultades, y en un campeonato, y es la segunda parte, probablemente el campeonato con más nivel deportivo que yo he visto en mi vida y llevo unos cuantos años en esta.